Música Bueno, saludos a todos los seguidores. Estamos en otro resumen de noticias, resumen semanal del diario El Sindical. Y dentro de las noticias más relevantes de la semana, hay un tema que se impone, que tiene que ver con el cierre de las distintas agrupaciones dentro de los partidos. Ya el próximo domingo tenemos las PASO, con lo cual va a quedar a partir de ahí definido un poco el mapa político y van a surgir los candidatos que van a disputar luego los cargos de relevancia y principalmente lo que más interesa es quienes van a ser los candidatos a presidente. Así que las campañas están bastante peleadas, tensas, con muchas chicanas, tal vez un poco más agresivas que otros años. Y habrá que ver qué intención de voto tiene la población, quiénes son los candidatos que mejor seducen, porque en realidad propuestas concretas y serias, ninguno de los candidatos ha brindado algo concreto y serio. Cada uno apuesta a poder mantener la intención de voto del sector que se siente identificado. Y la gran expectativa en todo esto es ver cómo le va a Javier Milei, que de alguna manera es una de las caras más nuevas dentro de los candidatos. El resto son todos conocidos, llevan años viviendo de la política, llevan años haciendo promesas. Así que habrá que ver, como ya lo dije hace instantes, qué ánimo tiene la gente también, no solo en la intención del voto, sino en participar del voto. En algunas encuestas que han realizado distintos medios en la calle, hay un alto porcentaje de gente que no está interesada en ir a votar, que no está interesada en la política y que considera de que nada va a cambiar. Que gane quien gane, todo va a seguir igual, traducido, decir igual, vamos a seguir mal. Esto, además de restar interés en el voto, también genera en la población un desánimo, genera que la gente tenga un estado general de irritabilidad y de violencia. Así que hay que ver si esto de las elecciones pasadas las paso, calma un poco ese humor social que está en este momento, muy vinculado, no solo al tema político, sino también al tema económico. El tema económico, además de que es una de las preocupaciones principales que tienen los ciudadanos, parece que no tiene ningún freno, estoy buscando la palabra como para poder definir qué es lo que pasa. Porque todo aumenta, y cuando digo todo es todo, aumentan los alimentos, aumentan los servicios, aumenta el transporte público, aumentan los combustibles, aumentan las harinas, aumentan las carnes. Y además de los aumentos, lo que está ocurriendo es que no se está cumpliendo con esto de que se habían pautado algunos aumentos mensuales, sino que hay algunos aumentos que se están dando quincenales. Todo esto atenta contra la economía de la mayoría de los ciudadanos, porque los sueldos no siguen el mismo ritmo que está siguiendo de manera desenfrenada la inflación, y todo esto perjudica no solo la economía, sino el estilo de vida de los ciudadanos, que muchos van modificando gustos, van modificando lo que algunos dicen o llaman darse algún gusto, un permitido. Hay como una retracción de los ciudadanos a que cada vez pueden realizar menos actividades, porque todo tiene un costo, incluso los políticos ahora en campaña hacen muchas actividades gratuitas para atraer a la gente, pero incluso movilizarse, alimentarse, para concurrir a alguna de estas actividades, tiene también un gasto. Y todo gasto hoy es complicado. El otro tema de la semana que viene siendo recurrente, que parece que igual que tantos problemas que hay en la Argentina, no encuentra ningún tipo de freno y no hay un proyecto, ni siquiera un intento, porque las cosas mejoren en lo que es las estadísticas, tiene que ver con los femicidios. Los femicidios están ocurriendo cada vez con un lapso menor de tiempo. Ya era un escándalo los porcentajes que la Argentina está teniendo con este tipo de crímenes, y ese porcentaje va aumentando. Cada vez se conocen femicidios que tienen detrás una trama distinta a lo que venía ocurriendo, donde no había tal vez una hazaña o una premeditación. Esto está cambiando. Se están observando que los crímenes estos se desarrollan cada vez con mayor violencia. Y está siendo un problema, y es un problema que por más que la gente y algunos medios reclamen que la justicia debe tomar decisiones más duras cuando se denuncian hechos de violencia de género. Hay una realidad de la que se están olvidando cuando hacen estas observaciones, y es que hay un grave problema con el tema de los cupos en el servicio penitenciario que uno quiere elegir. Todos los servicios penitenciarios están saturados, superpoblados, y esto dificulta que a veces se pueda tomar de una manera más amplia medidas restrictivas de la libertad cuando se denuncian hechos de violencia de género. Así que, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que para que los cupos se amplíen se necesita una decisión política, y la decisión política, además de tomarla, lleva un tiempo porque se necesita crear esas cárceles o esas unidades de detención, y el tema está que, mientras pasa ese tiempo, siguen ocurriendo más femicidios. Así que lo interesante sería que, de una buena vez, los responsables, en este caso, a nivel tanto nacional como a nivel de lo que es la provincia de Buenos Aires, los responsables son los ministros de Justicia. En el caso del ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Alac, Julio Alac, desde hace aproximadamente unos seis meses, es un ministro ausente. Está más preocupado en lo que es la campaña para su candidatura a intendente de la Ciudad de La Plata, y ha dejado temas que son importantes y urgentes para los ciudadanos a la deriva. Se sigue esperando la asistencia letrada para las víctimas o familiares de víctimas. Después de mucho tiempo y de muchos reclamos e insistencias y participaciones, se pudo conseguir una ley que justamente contemple esto, pero ocurre lo que pasa siempre y que también está vinculado con esto de las decisiones políticas. Lleva tiempo que se tome la decisión política, en este caso la decisión política se tomó, se votó, se aprobó la ley, pero ahora falta la otra decisión política, que es la de llevar a la práctica el cumplimiento de la ley, y en eso Alac ha puesto como prioridad su campaña y que la gente siga esperando. Lo mismo pasa con el tema de mejorar lo que es el funcionamiento del servicio penitenciario. Así que estas cosas, al momento de que uno tenga que ir a emitir el voto, sería bueno recordarlas. La gestión en lo que es justicia en la provincia de Buenos Aires es de regular a mala. Y esto se agrava cuando uno dice, bueno, quizás, tal vez, el gobernador Axel Kicillof no está al tanto de alguna de las actividades que hace Alac descuidando el ministerio. No, sí, no solo está al tanto, sino que algunas actividades que tienen que ver con la campaña política, para demostrar su apoyo, va y acompaña a su ministro avalando tener un funcionario que en vez de estar donde le corresponde, cumpliendo con su función, para la cual no solo fue elegido, sino que también cobra un sueldo, bueno, no pasa nada. Y hablando de esto de que no pasa nada, también había advertido hace unos meses atrás que uno de los militantes de Juntos por el Cambio de Llaneda, muchacho Nicolás Sturla, todo hacía sospechar en ese momento de que se trataba de alguien de lo que el público en general o los ciudadanos en general llaman gnocchis. ¿Por qué? Porque en el perfil de una de las redes sociales, en LinkedIn, este muchacho se presentaba como asesor del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y a raíz de eso era sospechoso ver que este muchacho pasa grandes horas del día militando, subiendo fotos y videos a las redes sociales, lo cual no está mal militar, lo que sí está mal es tener un cargo con un sueldo público para dedicarlo a hacer una actividad que no tiene nada que ver con el cargo para el cual se lo contrató y se le paga. Bueno, en este caso, a raíz de eso y para tener un fundamento de ponerle una etiqueta a este muchacho, se hizo un pedido de informes al gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad demoró más de lo que establece la ley, se pidieron prórrogas y prórrogas, hubo un primer informe que estaba incompleto, con lo cual hubo que volver a hacer un informe y volver a esperar que se cumplan los plazos, volver a esperar las prórrogas, pero bueno, en definitiva la sospecha era cierta y no solo la sospecha era cierta, sino que este muchacho, Nicolás Sturla, llamativamente, y creo que para cualquier ciudadano que tiene un hijo, que haya hecho una carrera, una profesión y no consiga trabajo, y no consiga trabajo, debería indignarle, porque justamente son ellos, juntos por el cambio, los que siempre agitaron la bandera de la meritocracia, y en este caso demuestran que es toda una mentira, que es nada más que para estimular el enojo de la gente, pero al momento de que ellos, cuando gobiernan, tienen que aplicar lo que pregonan, no lo aplican. Este muchacho, Nicolás Sturla, termina el colegio secundario, como cualquier adolescente, en el año 2018, a comienzos del 2019, o sea, terminó su colegio secundario en diciembre, y ya para los primeros días del 2019, ingresa como asesor, no se sabe de qué, pero bueno, asesor, en el Consejo Deliberante de Avellaneda. Ya es llamativo que por la edad, recién salido con días, que salía del colegio secundario, esté en un Consejo Deliberante con un cargo de asesor. Pero lo más curioso, es que en el 2019, también, ingresa como asesor, al Ministerio de Educación, del Gobierno de la Ciudad. Con lo cual, este muchacho, que recién terminaba el secundario, sin nada de experiencia, sin un currículum que avale, el cargo de asesor, en un ministerio, estuvo cobrando, durante dos años, dos sueldos. Dos sueldos como asesor, uno en el Consejo Deliberante de Avellaneda, y el otro, por parte del Gobierno de la Ciudad. Así que, a uno le hace un poco de ruido estas cosas, no puede evitar indignarse, porque no solo, estuvo acaparando, dos puestos laborales, con la falta que hace hoy en día, y cuando, digo la falta que hace hoy en día, es porque, uno entiende, que cada partido, tiene su grupo de asesores, pero también uno entiende, y sabe, que en los partidos, hay mucha gente, que milita, y que nunca tienen, un reconocimiento, ni un cargo, ni nada. En vez de darle dos cargos, a este muchacho, hubiesen sido, un poco más equitativos, y repartir, con otra persona, que estuviera también militando, para que esto parezca más justo. Pero bueno, no, ellos, bien como, como suele hacer el pro, apoyan, y cuando digo apoyan, es con dinero, contratos, o cargos, a gente que, a ellos, primero les tiene que agradar, estéticamente. Y es fácil descubrir, quién es el, el militante, que está rentado, y cuál es el que no. Porque uno ve, las fotos, que ellos mismos suben, e inmediatamente, uno ve, cómo está vestido, un militante, cómo está vestido el otro, qué tarea, desarrolla un militante, qué tarea, desarrolla, el militante, con contrato, y uno, nota que hay, no sólo un abismo, sino que también, hasta es, y esto, me hago cargo, de lo que voy a decir, una discriminación directa, los propios, que los invitan, y los llevan a militar, los terminan discriminando, porque, hay gente, que ni siquiera, ni siquiera, les preguntan, si están cómodos, si necesitan, algo para tomar, algo para, para comer, por el tiempo, que están en la calle, militando para ellos, bueno, así, así de desagradecidos son, así de mentirosos son, así de incongruentes son, eso es, la gente que dice, que son un cambio, y vinculado con esto, en el caso, de este muchacho, Sturla, que para peor, es uno de los consejeros, o sea, candidato a consejero escolar, uno dice, bueno, será, un caso, eh, y, y solo, y solo es este muchacho, no, este muchacho está, con el candidato a intendente, Lucas Jacob, que ha conformado, una de las listas, eh, que es un rejunte, impresentables, pero del otro lado, o sea, quien, va a ir a las paso con él, el próximo domingo, Maximiliano Galucci, eh, también tiene lo suyo, porque, el candidato a consejero, escolar, por, por el lado de ellos, vicepresidente, de la juventud radical, de Avellaneda, eh, también, es, un muchacho, que ha terminado hace poco, el colegio secundario, que ha sido denunciado, por una militante radical, tanto él, como el presidente, de la juventud radical, y otros, integrantes, de la agrupación, en su momento, por discriminación, por faltar el respeto, por, eh, el contenido agraviante, de los chats, y las publicaciones, que hacían, y, este muchacho, eh, Mauro, eh, que se va, eh, a presentar, también, como consejero, en, no solo no tiene experiencia, o sea, arrastra, un montón de, de quejas, de reclamos, y ha sido, protegido, dentro de lo que es, la unión cívica radical de Avellaneda, por el concejal, Fernando Landauro, alguien de quien ya, eh, ha hablado bastante, he escrito bastante, uno de los, grandes, impresentables, de la política local, quien, le ha dado, una mano muy grande, eh, cuando, se produjo el escándalo, por las denuncias, contra este muchacho, así que, vecinos de Avellaneda, tengan en cuenta, que, también les mienten, cuando les dicen, que les preocupa la educación, que la educación, es una prioridad, eh, si así fuera, eh, hubiesen buscado, candidatos, que por lo menos, tengan, algo, para ofrecer, o sea, de un lado, tenemos, un muchacho, muy gracioso, eh, que está muy activo, en redes, y del otro, tenemos, un muchacho, eh, desagradable, eh, un muchacho, que arrastra, varios vicios, no, no parecería ser, la persona indicada, para, eh, ser un consejero escolar, pero bueno, son decisiones, de, junto por el cambio de Avellaneda, por un lado, decisión de Galucci, por el otro lado, decisión, de Jacob, ambas decisiones, muy malas, y, otro de los temas, que sigue, eh, los medios, instalados, tiene que ver también, con, eh, esta nueva, no sé si llamarlo, moda, pero, es como que, en, en pocos días, se han detectado, en el aeropuerto de Seiza, eh, varias mujeres, eh, con, cápsulas, que ingirieron, y en, en algunos casos, y en otros casos, que escondieron, en sus partes íntimas, eh, cápsulas con cocaína, es lo que se conoce, como mulas, y, eh, es para ponerse, a reflexionar, un poco, de qué es lo que está pasando, o sea, uno entiende, que, la situación económica, afecta, o perjudica, eh, a algunos, de una manera, mucho más gravosa, que a otros, pero también, eh, son cuestiones, que tienen que ver, con las decisiones, y en esto, los políticos, eh, tampoco se hacen cargo, o sea, hay una, hay una necesidad, de que las cuestiones, deben tener, otro ritmo, tanto el tratamiento, de la construcción, de cárceles, el tratamiento, de mejorar, la justicia, el tratamiento, de garantizar, a las víctimas, los derechos, que les corresponden, y también, esto de, empezar, en un país quebrado, a, a enfocar, de otra manera, las prioridades, cuando hablaba, del caso, de este muchacho, eh, que cobra, dos sueldos, dos sueldos, por los cuales, él no brinda, ninguna prestación, al Estado, sino que, en todo caso, brinda, una prestación, al partido, una prestación, partidaria, que debería, eh, ser abonada, en todo caso, con fondos, del partido, porque los partidos, tienen sus fondos, Avellaneda, por ejemplo, la, la Unión Cívica Radical, tiene, una recaudación propia, que la hace, con, sus concejales, o, con sus funcionarios, que tienen algún cargo, que, aportan, un, un 10% para el partido, por eso, también, es un poco hipócrita, cuando se critica, el 3% de, agrupaciones, y, dicen, le sacan, a la gente, que necesita, el 3%, bueno, los partidos, grandes, le sacan, el 10%, o sea, hay que terminar, también, con eso, de, está mal, si lo hace, el de abajo, pero, si lo hace, el de arriba, me hago el distraído, y, esto, también, tiene que ver, con, otra, investigación, periodística, que, ya está, próxima, a terminar, y, que, tiene que ver, con, los, ñoquis, que, existen, en el Congreso, de la Nación, no, existe, o, no, quieren, informar, cuál, es la cantidad, de, agentes, que, tiene el Congreso, de la Nación, que, llevan, en algunos casos, más de, 23 años, y, escuchen, bien, bien, porque, no, me equivoqué, 23 años, cobrando, sin, ejercer, ningún, tipo, de tarea, sin, cumplir, horarios, y, en un pedido de informes, que, le hice al Congreso, la pregunta, era bastante clara, y, también, demoraron, alrededor, de unos, tres meses, eh, informando, primero, de manera errónea, después, pidiéndome, si podía, enviar, una copia, de mi DNI, para que, pudieran, eh, elaborar, la información, o sea, así, de ridículo, y así, de, como lo podría decir, eh, de pretender intimidar, porque, la verdad, que, pedir requisitos, que no son necesarios, que no son habituales, e, incluso, que no fueron pedidos, en los dos primeros pedidos de informe, que, después, se acuerden, de que, para contestar mejor, uno debe enviar una copia al DNI, la verdad, parece un chiste, igual, como no tengo nada que ocultar, les puedo mandar, una copia, un video, lo que quieran, aún así, no, han sabido, responder correctamente, porque siempre van, derivando, hacia arriba, como van, derivando, hacia arriba, le hice, un pedido de informes, a la diputada, Cecilia Moró, como, presidenta, de una de las cámaras, en este caso, de la Cámara de Diputados, para que informe, eh, qué clase de auditoría, tienen ellos, porque a mí, no me parece, una respuesta, de que, me digan, que existen, personas, contratadas, incluso, ya, a través de los años, en, en condición, de planta permanente, y, que, 23 años, no hayan cumplido, nunca, con ningún tipo, de contra, contraprestación, o sea, es un disparate, y no solo, es un disparate, de que, nunca, hayan pisado, el congreso, para ir a trabajar, que no tengan, un horario, que ni siquiera, hagan una actividad, remota, porque de última, hubiese sido, preferible, que ya que, esta gente, no va, por lo menos, hagan algún tipo, de trabajo, de manera online, no, tampoco, para qué, bueno, los sueldos, de esta gente, arrancan, en los 500 mil pesos, y se van para arriba, o sea, si uno saca cuentas, 500 mil pesos mensuales, o más, en un año, y lo multiplica, por 23, se va a dar cuenta, que el estado, pierde mucha plata, con esta clase de gente, con esta clase de ñoquis, y parece, que a nadie le interesa, los medios, de esto no hablan, los políticos, de esto, no hablan, y la única, referencia, concreta, que pude encontrar, tiene que ver, con una denuncia, que en el año 2000, hizo, el abogado, Carlos Iglesias, en la justicia, para que se investigara, justamente, esto que estoy hablando, año 2000, se pidió, desinvestigue, y, la verdad, no quedó en nada, todo siguió igual, varios, de los que, en el año 2000, ingresaron, de manera irregular, el titular, de la cámara, en ese momento, el radical, Pascual, varios, de los decretos, de esa gente, lo firmó, este personaje, político, también, y, a pesar, vuelvo a decir, de la, denuncia, formal, presentada, en la justicia, federal, de Comodoro Pi, no se avanzó, en nada, los ñoquis, denunciados, en ese momento, siguieron trabajando, siguieron subiendo, de categoría, pasaron a planta, permanente, se les fue, aumentando el sueldo, y todo, sin hacer, nada, y después, esta gente, viene a hablar, de transparencia, de achicar el Estado, de que, hay que terminar, con la, 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 la verdad, que yo diría, primero, empecemos, a terminar, con esto, de estar regalando, millones de pesos, a, gente, que nunca fue a trabajar, gente que, ser empleado, del Congreso, y con esos sueldos, obviamente, les abre muchas puertas, a lo que son créditos, les sirve, para los currículum, vitae, bueno, irregularidades, de la, que, hay miles, y curiosamente, son, esas, curiosidades, raras, vinculadas, a la corrupción, lo que, terminan, desprestigiando, las instituciones, y lo que, también demuestra, de que, como lo digo, en cada editorial, y cada vez, que, surge el tema, también, en esto, tiene responsabilidad, ese, falso periodismo, que, no investiga, que, no, interpela, ese periodismo, que, lo único, que hace, es hacer, publicidad, y, que, busca, la pauta, y, que, se, olvidó, de cuál, es el trabajo, del periodista, el periodista, debe, informar, con la verdad, pero, también, debe, investigar, porque, si, al periodista, le, traen, las noticias, maquilladas, por los productores, lo único, que está haciendo, es publicidad, no está comunicando, ninguna verdad, está haciendo, nada más, que alguien, que está, poniendo, su trayectoria, su experiencia, y su cara, con un fin económico, pero, poco tiene que ver, con un fin periodístico, y mucho menos, tiene que ver, con, informar, y decir la verdad, así que, la semana, se ha pasado rápido, tanta, información, tanta campaña, tantas cosas, que se dicen, de alguna manera, es como que, uno, escucha, lo mismo, los que tenemos, memoria, venimos escuchando, lo mismo, hace, muchos años, y, como lo dije, en las otras editoriales, y lo digo, últimamente, y lo repito, porque como hay una campaña, es importante, que la gente, no se olvide, de tener, muchas de estas cosas, en cuenta, al momento, de ir a votar, yo, no soy quien, para decirles, a quien hay que votar, si, les puedo decir, que para que después, uno, no se queje, primero, escuche, y piense, muy bien, a quien va a votar, que observe, también, que es lo que están haciendo, ahora en campaña, porque si en campaña, no les importa, mentir, no les importa, no tener propuestas, no les importa, poner de candidatos, a gente, que hace años, vienen siendo gnocchis, vienen, teniendo una vida, que no es real, una vida, de, ostentación, en redes sociales, y todo, con la famosa frase, que también pusieron, de moda de ellos, todo con la nuestra, bueno, con la nuestra, no, porque entonces, no son ningún, ningún cambio, no son, ninguna propuesta seria, lo único que son, no es un conjunto, de mentirosos, y esto también, no solo va para, la gente de juntos, sino también, para la izquierda, la izquierda, que, tiene sus candidatos, que dicen, nosotros nos plantamos, somos la oposición, a ver, no se enteraron, lo que pasa, en el congreso, la fuga, que hay en el congreso, con todos esos, ñoquis, que hay dando vuelta, y si se enteraron, por qué no hicieron algo, porque la verdad, que eso, de, nada más, tener como discurso, el tema, del fondo monetario, es poco serio, y ya a esta altura, cansa un poco, estaría bueno, que, hagan una propuesta, superadora, seguramente, van a ganar, más votos, la gente, de los partidos, tradicionales, está un poco cansada, y ustedes, no están aprovechando, eso tampoco, así que, esperemos, que el próximo domingo, y si bien, no se define nada, pero por lo menos, a través del voto, la gente, marque un poco, hacia qué lugar, quiere ir, que también, se note, en quién, depositan, esa confianza, y después, bueno, se discutirá, si esto, va a ser beneficioso, o no, para todos los argentinos, en lo personal, yo no confío, en las encuestas, en lo personal, me preocupa, los resultados, y me preocupa, porque, hay un, analfabetismo, muy grande, en lo que es la política, hay mucha gente, opinando de cosas, que no son, otros que opinan, basados, en, encuestas, que leyeron, por ahí, publicadas, en, en algún lugar, esto de que existan, portales, que, nadie sabe, realmente, quién los administra, y así, son buenos, para publicar cualquier cosa, todo, todo esto, presta confusión, hay gente que cree, que está informada, y en realidad, no sabe, ni dónde está parada, pero bueno, eso, tiene que ver, también, ya con una cuestión personal, hay una edad, en la que uno, ya es grande, y puede, leer, escuchar, o mirar, y poder evaluar, qué es lo que escuchó, si no se hace, indudablemente, ya, es una cuestión, personal, y eso también, va a repercutir, y se va a ver reflejado, en, los candidatos, que sean elegidos, o sea, esa gente, de la que muchos, se quejan, no llegaron ahí, por casualidad, en la Argentina, hay que terminar, con esto, de decir, ah bueno, yo voté a los peronistas, pero ahora no me gusta, lo que hicieron, entonces voto a la contra, porque, y no sé, porque los votos, porque es el voto castigo, bueno, hay que terminar con eso, que es ridículo, porque en realidad, no es un voto castigo, a los políticos, es un voto castigo, al pueblo en general, porque los políticos, entre ellos, no tienen, los problemas, que, nos muestran, en las campañas, o, lo que dicen a la prensa, en muchos de los negocios, millonarios, son socios, entonces, después salen, hacen un circo, hacen, un enfrentamiento, para la gilada, y muchos giles, se enganchan, y creen, que eso es real, la realidad, es que, los políticos, tienen, una forma distinta, de pensar, los políticos, con más años, saben muy bien, que hay una frase, que define, que es la política, y es una frase, tan sencilla, y fácil de entender, que cuesta, ver, que tanta gente, no lo entienda, los políticos, viejos, decían, en la política, es un ratito, cada uno, entonces, todos esos, supuestos, enfrentamientos, no son, así, porque, cada político, sabe, que tiene que esperar, porque va a ser, un ratito, cada uno, hay también, que empezar, a ser coherente, con los, candidatos, que, hoy se muestran, y se ofrecen, como el cambio, en qué cabeza, y en qué país, que tenga un pueblo, medianamente, capacitado, inteligente, puede aparecer, un candidato, decir, yo soy el cambio, conmigo, esto se termina, cuando ese candidato, desde los 17 años, viene, viviendo del estado, pasando, por todos los partidos, a los que, juró lealtad, y hoy viene a decir, cuando yo gane, todo esto se termina, o frases como, es todo o nada, hablo de Patricia Bullrich, incluso hay, ridículos, que, en sus perfiles, festejan, y alaban, lo que fue, en su momento, el levantamiento, cara pintada, y se olvidan, del pasado, de la señora Bullrich, así, de incoherente, son, los que, como podríamos llamarlos, de extrema derecha, bueno, no, no, no piensan, no razonan, no se los entiende, pero, así son, así, que, los espero, el próximo domingo, esperemos, que, los resultados, por lo menos, parciales, estén, temprano, como para poder, ya, hablar, de ese tema, también, y, aunque parezca reiterativo, piensen, muy bien, en el momento, que lleguen, a votar, miren, y piensen, y voten, alguna vez, no, por lo que les gusta, por el discurso, voten algo, que sea, inteligente, voten algo, que sea, beneficioso, los saludos, les deseo, una muy buena semana, y será, hasta el próximo domingo, gracias.